Bien, y volvemos al tema que ha concentrado nuestra atención en las últimas horas, la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el velatorio que se desarrolla en la sede del Congreso Nacional en Santiago, y por supuesto lo que será el día de mañana, el funeral de Estado. Queremos hablar justamente del legado del expresidente, cómo también se ha tomado esta noticia. Para eso estamos con uno de sus colaboradores, el exministro de Hacienda, director de Clape, Suce, Felipe Larraín. Felipe, muchas gracias por conversar con nosotros hasta ahora. Muy buenos días. Hola, Nicolás, buenos días. Aquí estamos bien golpeados por esto, ¿no? No solo lo sorpresivo, en fin, el tremendo vacío que deja el presidente, entre quienes fuimos sus amigos y sus colaboradores. Felipe, a usted le tocó trabajar muy de cerca con el presidente durante mucho tiempo como ministro de Hacienda, en una pega que por sí es bien compleja, porque muchas veces para los presidentes, para las presidentas, hay no una tensión constante con Tatino 120, pero sí desde el Ejecutivo, si quiere hacer algo, ahí la pega amarga, digamos, del ministro de Hacienda, es decir, bueno, pero los recursos son estos. ¿Cómo era esa relación con el expresidente Sebastián Piñera? Que lo sabemos, de números sabía bastante. Así es. Bueno, la verdad es que siempre fue, a veces hay como un mito urbano de que es muy difícil ser ministro de Hacienda del presidente Piñera. Yo quiero decir que los mejores recuerdos del trabajo que hicimos juntos, que me tocó hacer con él bajo su liderazgo, y en el fondo era al revés, era extraordinariamente fácil, fluido, porque al final del día, él entendía mucho, él depositó su confianza en sus ministros, los empoderó, y yo sentí esa confianza, y había que responderle esa confianza. Cuando habían dudas, bueno, en ese caso, uno hablaba con él directamente, mi mejor interlocutor en materias económicas siempre fue el presidente de la República, Sebastián Piñera, y simplemente yo mandaba un mensaje, un mensaje, para tratar de no interrumpirlo, le decía el presidente, ¿puedo cruzar para ir a verlo, conversar con usted? Y a veces él me decía inmediatamente, venga, otras veces se demoraba un tiempo, unas horas, pero siempre podíamos conversar durante el día. Y le quiero decir, Nicolás, que el 99% de las veces estuvimos de acuerdo. El presidente era muy persuasivo, pero también estaba disponible para ser persuadido. Porque él aceptaba los argumentos, y cuando él encontraba que había un argumento que le parecía bien, él lo tomaba. Y así, como le digo, el 99% de las veces estuvimos de acuerdo, y en el 1% en que no estuvimos de acuerdo, él era el jefe. Así que se hacía, él definía. Felipe, usted mencionaba al comienzo que la partida del expresidente Piñera deja un vacío. ¿En qué sentido deja un vacío a su juicio? Mire, yo creo que deja un vacío grande, por supuesto, un tremendo vacío en su familia, yo he estado en contacto con ellos en los últimos días, deja un vacío en sus amigos, él era una persona de muchos amigos, pero deja un vacío en Chile y en América Latina. Usted ve las muestras que han habido de pesar, de compañía, de líderes mundiales y de líderes regionales. Él había formado el grupo Libertad y Democracia y en este grupo él estaba teniendo un rol muy importante en justamente empujar estos dos principios, el principio de la libertad y de la democracia en nuestra región, con una actividad muy fuerte respecto de distintos temas en los cuales estamos inmiscuidos y cosas que son importantes en América Latina. Ahí hay un tema, en Chile él jugaba un rol y él quiso, él dijo siempre quiero ser, lo que quiero ser es un buen expresidente, yo creo que lo estaba haciendo y con creces. Nosotros tuvimos probablemente uno de sus, de sus, no digo últimos, pero uno de sus actos públicos de este año tuvimos el honor de tenerlo en la Universidad Católica, en Clape, en un ciclo de seminarios presidenciales en el cual él estuvo y participó dejando un extraordinario recuerdo de esa participación al mirar el Chile del 2050. Así que yo creo que el vacío es múltiple. ¿Qué anécdotas recuerda Felipe Larraín de Sebastián Piñera en estos días, por supuesto, de mucho pesar, de mucha pena también por una partida tan sorpresiva y trágica, pero me imagino que varios recuerdos comienzan a aflorar con mayor fuerza, ¿no? Sí, claro. Mire, mucho sentido del humor, mucha preocupación por los recursos públicos, y no solamente en lo grande, sino en lo chico, porque él siempre decía que uno tenía que preocuparse en lo pequeño. Muchas veces me tocó salir muy tarde de la moneda con él por una reunión y él se preocupaba que las luces estuvieran apagadas. Uno dice, bueno, ¿en qué pueden influir las luces? Pero claro, él quería dar una muestra de su preocupación por el uso de los recursos públicos y siempre con, yo diría, con esa dosis de humor que ayuda tanto a flor de piel. Muchas veces estábamos en una reunión relativamente tensa y él salía con una talla y eso ayudaba mucho a distender los ánimos. así que muchísimos recuerdos y le quiero decir que también recuerdo de la época yo lo conocí hace muchísimo tiempo atrás, hace más de 40 años atrás cuando él fue mi profesor en la Universidad Católica así que de ahí venía luego fuimos amigos luego fue mi jefe así que ahí hay un recuerdo de, le quiero decir de más de 45 años atrás más o menos. Cuando uno piensa la biografía de Sebastián Piñera hay varios citos desde su actividad empresarial su actividad política siendo senador y luego presidente de Chile en dos ocasiones de lo bueno y lo malo se ha analizado muchísimo se va a seguir analizando por supuesto en términos de legado le quiero preguntar Felipe a usted le tocó muy de cerca vivir uno de los periodos más complejos para el presidente Piñera 2019 estallido social el inicio del estallido social ¿cómo recuerda también lo que fue la posición y las críticas que durante ese minuto y luego llegan a la figura de Sebastián Piñera? Bueno mire yo creo que hay varios hitos el estallido social el estallido de violencia también es uno pero también está la reconstrucción del terremoto una reconstrucción ejemplar en que superada la emergencia ir en ayuda a las personas que habían sufrido él se preocupó de estar de una reconstrucción en términos de las viviendas de apoyar a aquellos que habían perdido su comercio en fin o sea hay un hito muy importante ahí sin olvidarse de los compromisos de su programa de gobierno se crearon un millón de empleos la economía creció en cuatro años 5,4% anual eso fue el primer periodo y el segundo periodo en un momento en que la economía estaba en recuperación justamente las cifras del tercer trimestre del 2019 eran buenas ocurre este estallido ¿no es cierto? que llevó una ola de violencia y destrucción al país muy fuerte y que yo creo que hoy día está bastante en revisión ese estallido en revisión en el sentido de que estamos mucho peor de lo que estábamos antes de ese estallido en números fríos ya en datos dice usted sí absolutamente ahora claro y le preguntaba principalmente y prefiero hacerse reformular un poco la pregunta usted como amigo estrecho colaborador del presidente Piñera y que le tocó también estar en ese minuto puedo hablar de otros por supuesto pero es quizá el más fresco que uno tiene de la segunda administración del presidente Piñera ¿fue a su juicio el periodo más complejo más difícil en lo personal y en términos de la posición que ocupaba el presidente? yo creo que sin duda yo creo que sí lo que pasa es que recién salido del del estallido ocurre la pandemia entonces fueron como un dos un par de inmediatamente después de hecho inmediatamente después por eso digo pero ciertamente sí han habido varias imágenes que se han dado el día de ayer especialmente Felipe y le quiero preguntar por uno en específico lo que fue en el velatorio durante la tarde en el salón de honor del congreso nacional han habido varios personajes que han hecho de guardia de honor ante el féretro del presidente Piñera pero en algún minuto seis ministros de estado de al actual gobierno un gobierno que su propio presidente fue muy crítico esto se sabe es súper conocido de la figura del presidente Piñera estuvieron haciendo de guardia de honor ¿cómo analiza y qué lectura toma de esto de este punto en particular y de lo que ha sido también la postura del gobierno sobre la figura del exmandatario bueno yo creo que eso refleja un respeto un respeto en primer lugar ahora lo que cada uno hizo en su momento y en el momento del estallido y los llamados que hubo a que el presidente renunciara eso lo tendrá que analizar cada uno en su conciencia qué coherencia hay entre eso y lo que alguno por ahí hizo ayer pero yo espero y supongo que esto refleja un respeto a la figura del presidente ¿un respecto a la figura del presidente o también un tema personal? yo creo que a la figura del presidente al rol que jugó al hecho de que todos reconocen en él un gran demócrata entonces creo que todo eso es un conjunto de cosas y a la institución del presidente de la república también El presidente lo repitió en varias entrevistas yo recuerdo tras la primera administración durante la segunda administración que es la soledad del poder ¿cómo analiza usted? era una frase que repetía bastante Yo creo que eso es cierto el poder y sobre todo mientras más arriba se está en el poder más solo es más solo es porque hay mucha gente que está alrededor pero al final del día las decisiones están con el presidente entonces esa soledad al final al final del día la responsabilidad yo diría que es una mezcla de la responsabilidad con la soledad ¿Cómo queda la centro derecha sin Sebastián Piñera? ¿Cuál efecto cree usted que deja en el conglomerado? Bueno sin duda un efecto muy importante él era el principal líder del sector creo que eso es así y la verdad es que bueno habrá un periodo de reflexión de ver a partir de su legado de lo que él nos enseñó qué se puede hacer de aquí en adelante pero sin duda que es un golpe muy grande para el país pero también para el sector del cual era el líder natural usted Felipe en su mirada objetiva fuera de la primera línea política pero siempre involucrado por supuesto con otra actividad evidentemente ¿siente que ha habido un giro desde la centro derecha desde el sector en términos de lo que sucedió hace no poco podríamos decir dos años cuando algunos líderes políticos muy cercanos al presidente apuntaban a que la centro derecha le daba no sé si la espalda pero de alguna manera después de lo que fue su segunda administración quedaba más bien en un segundo plano yo creo que yo creo que no creo que eso en el tiempo se fue deshaciendo creo que eso ocurrió alrededor del acuerdo constitucional del estallido pero eso se fue deshaciendo en el tiempo hoy día creo que hay una valoración bastante unánime del trabajo que hizo Felipe Larraín ex ministro de Hacienda del gobierno del presidente Sebastián Piñera agradecerle Felipe su tiempo y poder conversar sobre la figura del exmandatario hasta ahora muchísimas gracias nuevamente un placer muchas gracias Nicolás un gusto estar con usted un gusto que le vaya muy bien